Ayer era solo una semilla, y desde entonces no has dejado de crecer. Tenerte transformó mi mundo. Dejé de pensar solo en mí y te convertiste en el reto más grande y alucinante de toda mi vida. Dejarte crecer es y seguirá siendo algo difícil, pero elegir con la cabeza y con el corazón me tranquiliza. Quiero que llegues tan alto como jamás imaginaste. Que seas auténtico y que te aceptes tal cual y como eres, con todo y tus defectos. Que la empatía y solidaridad te caractericen. Te quieras, protejas y cuides de otros, para dejar de ser un ser humano ordinario y convertirte en un ser humano extraordinario. Aprovecha al máximo la tecnología que te ofrece este nuevo mundo, pero no por eso dejes de asombrarte de la naturaleza y de la grandeza de lo más pequeño. Descubre la magia en lo cotidiano. Crea, innova y transforma tus fantasías en realidad, sin temor a hacer las cosas de forma diferente. Baila, juega y ríe hasta que no puedas más. Que tu infancia sea tu mejor maestra y que tus memorias de ella se conviertan en tus más valiosos recuerdos. Te amaré cada día y por siempre. Quiero que aprendas para que trasciendas.